Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. La semana pasada os contamos la historia del Tourist Trophy hasta su realización como Gran Premio del Mundial y ahora os vamos a contar cómo esta carrera que parecía que estaba llamada a desaparecer después de salir del Campeonato del Mundo, resucitó. Esto es Historias del Paddock. La resurrección del TT está ligada al nombre más importante de la historia del motociclismo británico, a Mike Heilwood, Mike the Bike. Como muchos sabréis, Mike Heilwood fue un grandísimo campeón británico, 9 veces campeón del mundo de velocidad, 76 victorias en grandes premios, campeón en 250, 350 y 500 y con victorias en todas las categorías, en esas tres categorías, además de 125, la que ganó también en alguna ocasión. Heilwood se retiró en 1968 siguiendo las indicaciones de Honda y aunque le vimos en alguna competición, como una carrera que hizo esa temporada con la Benelli 500 en el Gran Premio de las Naciones, carreras internacionales que hizo durante ese año con la sonda de 250, 350 y 500 en diferentes competiciones internacionales y alguna que otra salida más con la BSA en Daytona o con una Yamaha TR3 en Silverstone. Él se había centrado en el automovilismo hasta que en 1974 un grave accidente en Nürburgring le produjo una lesión en los tobillos y le apartó definitivamente del mundo de las cuatro ruedas. Él vivía tranquilo, alejado de todo el mundanal ruido en Nueva Zelanda cuando por iniciativa de un amigo recibió una interesante propuesta para volver a la competición y para volver nada menos que a la Isla de Man. Ya os contamos en el episodio anterior que el mundial de velocidad abandonó la Isla de Man en 1976, esa fue su última edición y que la competición siguió adelante en 1977 con un nuevo campeonato del mundo, un campeonato del mundo de fórmula TT creado expresamente para dar esa cobertura y ese carácter y ese prestigio, ese rango a las competiciones del TT. Pero el TT necesitaba algo más que un rango de campeonato del mundo para mantener su fuerza. Así que en 1977 la organización de la carrera hizo una serie de ofertas a antiguos pilotos o a pilotos de todavía con cierto prestigio para que corrieran en el aire de mano y uno de ellos fue Phil Reed. Reed estaba recién retirado de la competición y era un piloto que necesitaba recursos económicos porque buena parte de lo que había ganado en las carreras lo había invertido en la marca de cascos Premier y aquel negocio no resultó fructuoso. Terminó con importantes deudas y necesitaba recuperarse económicamente. Así que la jugosa oferta de la Isla de Man atrajo a Phil Reed y él a lomos de una onda consiguió una memorable victoria en la carrera de F1, FTT1, que fue el regreso del TTA al máximo nivel y al máximo popularidad. Unido al nombre de Phil Reed ese éxito fue absoluto. Se reservaron los hoteles, se completaron los hoteles, se llenó de gente y el TT que parecía destinado a morir resucitó. Pero hacía falta algo más que un piloto retirado aunque recientemente retirado como era Phil Reed para recuperar el ritmo de la carrera. Hacía falta incentivar a los aficionados con un enfrentamiento de primer nivel y no se les ocurrió otra cosa brillantemente que tentar a Mike Heilwood. Como decíamos antes, Heilwood vivía retirado de Nueva Zelanda y recibió una jugosa oferta y una propuesta para correr en el Tourist Office de la Isla de Man enfrentándose a ese viejo enemigo suyo que fue Phil Reed. De esta forma, más de una década después, los dos que se habían disputado el título de 250 durante varias temporadas, volverían a verse las caras frente a frente en la carrera de F1. Bueno, eso de verse las caras era en teoría, porque ya sabéis que, si no sabéis os lo cuento ahora, que las carreras en la Isla de Man no eran carreras en grupo, eran carreras individuales. Salían de dos en dos separados por 10 segundos, cada pareja separada por 10 segundos. Así que era improbable que Heilwood y Reed estuvieran cara a cara y enfrentándose. Pero las circunstancias de la carrera hicieron que Reed tuviera problemas mecánicos y que terminara siendo alcanzado por Heilwood, que salía unos segundos más tarde que él. Y los dos ofrecieron una memorable vuelta, antes de que, conjunta, antes de que la onda de Reed sucumbiera y se hubiera obligado a retirarse. Corría con esa onda que ya le había dado la victoria en 1977 y Heilwood corría con una Ducati 900 SS, una moto que era la heredera de aquella 750 SS con la que Paul Smart ganó a las 200 millas de Imola en el 72, esa moto que fue desarrollándose y que se mostró especialmente efectiva en carreras de resistencia con muchos pilotos españoles, con Benjamin Grau, con Víctor Palomo, con Salvador Cañellas. El caso es que Heilwood logró un triunfo absoluto, incuestionable en la carrera de F1 y lo logró 11 años después de su última carrera en el TT. Hay que poner en valor esa victoria. Es cierto que no era un gran premio, que no había una inscripción del nivel del mundial de 500 en donde compitió él, pero volver a un escenario 11 años después con todo lo que supone, porque recordar que la isla de Mal, una de las complejidades que tiene es controlar las referencias de los diferentes tramos. 11 años después ha crecido la vegetación, ha habido cambios en las señales, en postes, se han arreglado muros, se han modificado cosas que antes le servían de referencia a Heilwood y Heilwood tuvo que volver a aprender de nuevo esas referencias, recuperar sensaciones y subirse unas motos que eran muy distintas a las que él había utilizado hasta hace unos cuantos años. Porque además Heilwood no sólo corrió en F1, corrió en lightweight con una Yamaha TZ 250, corrió con una Yamaha 500 y con una TZ 750 en las diferentes categorías, con lo que la complejidad de afrontar un desafío como el de Tera muy grande después de tantísimos años sin estar en la carrera. Lo cierto es que Heilwood, sacando ese talento y esa calidad que tenía, logró aquella victoria memorable en el TT de 1978 y se incumbró de nuevo como uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. La presencia de Heilwood en la carrera hizo que el éxito fuera absoluto. Nunca antes la isla de Mann había recibido tantísimos visitantes para el Tourist Trophy y esa situación se repitió al año siguiente, en 1979, cuando Heilwood confirmó que volvería a competir. En esa ocasión la carrera de F1 no le fue muy bien porque tuvo problemas técnicos en su Ducati que lo obligaron a pararse en mitad de la carrera y a dejar aparcada la moto en un lado. Ya daba por perdida la carrera y simplemente se acercó a un pub donde muchos aficionados le rodearon y le dieron ánimos y le ofrecieron incluso una pinta que estaba saboreando tranquilamente. Cuando uno de ellos le dijo, por cierto Mike, ¿has visto que tienes un borne de la batería suelto? Heilwood dejó la cerveza, conectó de nuevo el borne y terminó el recorrido apoyando la batería con su rodilla, sujetándola con la rodilla y aún así logró acabar en quinta posición. Son de estas cosas increíbles que pasan en la isla de Mann. Después del sinsabor de verse atrás por un fallo técnico, pudo resarcirse en el Senior TT con una Suzuki 500 con la que consiguió la victoria en la isla de Mann, su decimocuarta y última victoria en el Tourist Trophy, estableciendo el récord absoluto de número de triunfos en la isla de Mann y prosiguió después con una serie de carreras de exhibición, unas carreras en las que fue tomando parte hasta que se rompió una clavícula en una de las carreras en Reino Unido y ahí se acabó la competición de Mike Heilwood. Ahí Heilwood ya no volvió a competir nunca más y desgraciadamente, como bien se ha habido dos años después, falleció junto con su hija Michelle en un accidente de tráfico cuando un camionero se cruzó en la carretera y provocó su accidente. La isla de Mann después de aquello siguió adelante, siguió con su carga de tradición y con su costumbre habitual de cada mes de junio. Pero el TT necesitaba un impulso, un ídolo que hiciera sostenerse esta carrera porque con Heilwood desaparecido y con los grandes mitos británicos languideciendo, porque ya en ese momento, en los años 80, el motociclismo británico había dejado de ser la potencia que durante tantísimas décadas fue. Necesitaba un nuevo alicente y un nuevo héroe. Y poco a poco, de una forma casi inesperada, surgió la figura de Joey Dunlop, un piloto que empezó a ganar carreras de forma esporádica en el TT, hasta que apoyado por Honda Britain y con el interés del campeonato del Mundial de Fórmula TT, Joey Dunlop se convirtió en ese nuevo hombre mito que empezó a ganar competiciones, a lograr dobletes y tripletes en la isla de Mann hasta convertirse en el piloto con mayor número de victorias. En el año 2000 alcanzó su vigésimo sexta y última victoria y desgraciadamente solo unas semanas después de aquel triunfo tuvo un fatal accidente en una carrera insignificante de 125 en Tallinn, en Estonia, donde él habitualmente competía, que le costó la vida. El mito de Joey Dunlop sigue acompañando a la carrera. Desde aquel triunfo, desde aquel último triunfo del año 2000, han ido creciendo nuevos y grandes mitos, nuevos y grandes campeones, Ian Hutchinson, John McGuinness, el sobrino de Joey Dunlop, Michael Dunlop, que es el hombre que va camino de marcar una nueva era y de convertirse en la nueva referencia de esta carrera. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, el TT sigue entre nosotros y se mantiene año tras año. Como dije en el anterior episodio, es habitual tener estos sentimientos enfrentados con el Tourist Trophy de la isla de Mann. Nos duele, es una carrera que nos duele, pero que también nos maravilla. Y con sus luces y sus sombras tenemos que aceptarla dentro del mundo del motociclismo. Nos quedamos sobre todo con esa historia, con esa leyenda, con ese buen hacer de las gentes de la isla de Mann, de los Manns y con el montón inolvidable de anécdotas, de episodios y de situaciones que nos traen el recuerdo del Tourist Trophy de la isla de Mann. Es una gran carrera que te guste o no, tienes que apreciar. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que el Tourist Trophy siempre es un tema interesante y que atrae a todos los aficionados al motociclismo. Espero que, como digo, os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, pues compartid, darle a la campanita para recibir las notificaciones si queréis seguir suscritos a nuestro canal y difundid todo lo que podáis este canal. Nos lo agradeceríamos enormemente porque creo que hay muchos aficionados con ganas de seguir conociendo historias del motociclismo, historias del pago. Nada más. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.